de la guerra en Ucrania con un 18 por ciento del territorio bajo la ocupación rusa. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró que Kiev vencerá al tiempo que la Unión Europea y naciones como Canadá prometieron más apoyo. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. La ofensiva israelí continuó este sábado enrafado de ocho personas perdieron la vida y en Deir al-Balá una veintena de palestinos murieron entre ellos un bebé. Esto mientras que en terreno diplomático la misión de negociación israelí volvió de París para conversar con el gabinete de guerra sobre una posible tregua. Hay expectativa en Estados Unidos por las primarias republicanas en Carolina del Sur, estado del que Nikki Haley fue gobernadora. Esto cuando Donald Trump ha sido el ganador en los estados que ya han celebrado consultas de cara a la nominación republicana. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Ucrania cuando se cumplieron dos años desde el inicio de la invasión rusa. La fecha llega poco después de la conquista de la ciudad de Avdivka por parte de Rusia y cuando alrededor del 18 por ciento del territorio ucraniano está bajo control de Moscú. Pese a ello, el presidente Volodymyr Zelensky conmemoró la jornada junto con aliados occidentales y aseguró que su país vencerá. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos amplió los detalles. Ya ha caído la noche en Ucrania y a las 12 de la noche volverá el toque de queda algo a lo que se han costumbrado los ucranianos desde el comienzo de esa invasión a gran escala. Hace dos años al principio era muchísimo más temprano. Ha quedado ya estabilizado a las 12 cuando todo el mundo tiene que estar en sus casas, pero esta noche de sábado hay miles y miles de jóvenes en el centro de Kiev, especialmente en este barrio donde nos encontramos que es uno de los más concurridos durante los fines de semana y esto da fin a una jornada que estuvo marcada por la visita de mandatarios internacionales que reiteraban el apoyo a Ucrania como también muchos discursos en los cuales se recuerda especialmente a quienes han luchado en la defensa del país y quienes han muerto en esa defensa. Hoy en la plaza de San Miguel de los Arcángeles Dorados veíamos una cantidad de militares que estaban recordando a aquellos que habían luchado y a cada una de esas batallas que ha librado Ucrania desde el comienzo de esa invasión a gran escala, pero también ha sido un momento especialmente con esa visita de los mandatarios que incluyó a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leiden, que aseguraban que Europa estaba con Ucrania y que ese apoyo que habían prometido al comienzo no había disminuido. El presidente Volodymyr Zelensky también habló en varias ocasiones y dio las gracias a quienes habían defendido el país y dijo que en ningún momento los ucranianos iban a dejar de luchar por su país y de defenderlo porque no tenían otra opción y no iban a dejar que nadie les quitara Ucrania. En el segundo aniversario de la guerra en Ucrania miles de personas salieron a protestar en países de todo el mundo contra los estragos provocados por el conflicto y contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entre los manifestantes hubo ucranianos refugiados, pero también rusos, disidentes y ciudadanos solidarios. Lluís Muñoz con los detalles. Miles de personas salieron en apoyo de Ucrania en el corazón de Europa. Así lucían Berlín, Londres y París, ciudades de acogida para muchos ucranianos que tuvieron que huir de la guerra. Para nosotros es importante estar aquí porque tenemos que dar señales de vida para que nadie se olvide. No es una guerra solo de Ucrania. Es una guerra en la que estamos protegiendo al resto del mundo. Tenemos que estar aquí para apoyar a la gente que está allí y sus vidas no son precisamente fáciles. También hubo marchas en Georgia, una antigua república soviética. Temen que Rusia pueda tener una mayor ambición que el territorio de Ucrania. El hecho de que podamos hablar libremente aquí, de que los tanques rusos no estén en camino a ese Televisi, gracias a Dios, es gracias a los defensores de Ucrania que ahora están en primera línea. Multitudes también en antiguos estados satélite de la Unión Soviética como Rumanía y Serbia. En estas marchas hubo presencia de ciudadanos rusos contrarios a Vladimir Putin. Depende de todos nosotros y de los países occidentales si tendrán el coraje de darle a Ucrania lo que necesita y si harán cumplir las sanciones que ya han implementado de forma necesaria. Lamentablemente no lo hicieron, no hemos hecho lo suficiente en los últimos dos años. Si lo hubieran hecho, la guerra habría terminado en 2022. Ucranianos, disidentes, rusos y ciudadanos solidarios de distintas partes del mundo protestaron contra una guerra en la que se han invertido miles de millones de dólares en equipamiento militar y que deja más de seis millones de refugiados y miles de muertos. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza porque la ofensiva israelí continúa en el centro del enclave de Eir al-Balá, donde una veintena de palestinos fue asesinada, y también en el sur, en Rafá, donde ocho personas murieron. Esto cuando se conoció que la cifra de fallecidos superó los 29.600. En terreno diplomático volvió a Israel desde París, la misión enviada a negociar una posible tregua. Este sábado fue anunciada una reunión con el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu. Samuel Salgado con los detalles. Columnas de humo se elevan sobre la franja de Gaza en una nueva jornada mortífera de guerra. Los ataques israelíes mataron a casi 100 palestinos en las últimas 24 horas. En Deir al-Baláj, una de las víctimas es un bebé que nació poco después de que Israel comenzara su ofensiva. Le di a luz en la primera semana de la guerra. Lo había estado esperando durante ocho años. Luché mucho para poder tenerlo. Oh, mi amor, hijo mío. Una veintena de personas más murieron en este vecindario por los recientes bombardeos. La mayoría de las víctimas, niños. Ahora solo queda rescatar los cuerpos bajo los escombros. Niños y mujeres fueron volados en pedazos. Despedimos mártires todos los días. Todos los días nos despedimos de nuestros familiares. Estamos agotados por el hambre y el asedio que padecemos desde hace 17 años. Alat, en piedad. Por su parte, el ejército israelí afirma que los ataques mataron a decenas de militantes. También aseguran haber confiscado con éxito armas del grupo islamista Hamas en toda la franja de Gaza desde la semana pasada. Deir al-Baláj es una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por tierra por tropas israelíes. Sin embargo, los bombardeos son constantes y escasean los suministros básicos y la ayuda humanitaria, como en todo el enclave palestino. En Israel, decenas de personas pidieron la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y el regreso de los rehenes. En Tel Aviv, la policía reprimió la protesta con cañones de agua y gases lacrimógenos y detuvo al menos a 18 manifestantes. Otra movilización se registró también en el centro de Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes y que el ejecutivo se centre en negociar. Entre tanto, el Pentágono informó que Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo ataques contra 18 objetivos UTIES. En un comunicado se informó que los hechos se produjeron contra ocho localidades, donde se ubicaban depósitos subterráneos de armas y misiles, sistemas de defensa aéreos, radares y un helicóptero. A su vez, la milicia respaldada por Irán informó de un ataque contra el carguero en Bitorm Thor en el Golfo de Adén. Y en Estados Unidos hay expectativa de cara a las primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur, del que Nikki Haley fue gobernadora. Esto cuando el expresidente Donald Trump ha ganado las consultas republicanas en los estados que las han celebrado hasta el momento. Hay 50 delegados en juego de cara a la nominación a la Casa Blanca. La cita se considera determinante para Haley. Mi objetivo al postularme es que haya una mayoría de estadounidenses que digan que no quieren a Donald Trump y que no quieren a Joe Biden. Así que mientras haya una mayoría de estadounidenses que diga por favor, dennos una opción, voy a seguir luchando. En Maryland se reúnen los rostros de la extrema derecha global. Steve Bannon, Javier Milley o Donald Trump están en el encuentro anual de la llamada Conferencia de Acción Política Conservadora o CEPAC por sus siglas en inglés. Un evento que según la NBC cuenta este año nuevamente con la presencia de neonazis declarados con discursos antisemitas. Mientras en su página web la organización se posiciona claramente a favor de Israel. Por segunda vez consecutiva un documental ganó el oso de oro en la Berlinale. El festival de cine otorgó su galardón más importante al filme The Homie de la directora franco-senegalesa Mati Diop. Un filme de 67 minutos que aborda la descolonización de los museos europeos, particularmente la devolución de 26 piezas saqueadas por París a Benin. En la edición 74 dos osos fueron para el cine latinoamericano. Uno de plata, la mejor dirección para el dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias por Pepe y uno de oro para el corto argentino, un movimiento extraño de Francisco Lezama. Fin del informativo, volvemos en breve.